ubicado en el gimnasio municipal de La Lima, donde aún las personas que fueron evacuadas todavía se encuentran en este lugar. Pero vamos a conversar aquí con las personas porque vamos a tratar de recabar información a ver si las personas van a regresar a sus hogares o no. Amigo, usted también fue parte, usted que fue parte de los afectados, ¿qué les han dicho hasta el momento? ¿Van a retornar a sus hogares? No, todavía no, no regresamos, no regresamos. La verdad que ahí ya da miedo vivir, ya da miedo. ¿De qué comunidad? De la 17 de enero. ¿Todavía está inundado este sector? Sí, todavía hay agua. Ahí, según lo que nos estaban informando, pues cuesta que baje el nivel del agua ahí. Sí, sí, cuesta, cuesta que baje el agua. Ok, bueno, vamos a, muchas gracias a nuestro amigo aquí. Vamos a ir conversando aquí rápidamente, el amigo aquí también, mire, y que está en labores de aseo, unidos entre todos también, verdad, para hacer... Para sacar la patria siempre, frente a los pies de la bandera. Bueno, es importante que aquí todos se están reuniendo también para realizar lo que es el respectivo aseo en este lugar. Sí, por eso tenemos un grupo del aseo por familia. Nosotros los varones, aparte de la área de servicio y aparte de las hembras, son ellas. ¿Cómo ha sido el trato que les han dado en este lugar? ¿Les han dado comida? No, nuestro alcalde, sí, en ese sentido, le estamos pidiendo más ayuda al alcalde, por eso le ponemos nosotros en este país para que ayude el pueblo, el niño. ¿Cuántas familias aproximadamente hay en este lugar que han sido albergadas en este lugar? De la comunidad que es la 17 de enero, somos 140 familias, Sí, ahorita están entrando más familias del otro lado. Ok, bueno, nos vamos a desplazar. Aquí rápidamente vemos que aún están... Bueno, aquí están los niños. Aquí las personas pues lavan su ropa en la parte de afuera y pues vienen a atenderla aquí en lo que es la parte adentro de lo que es este albergue. Vean estos momentos cómo se nota bastante preocupación también en las madres de familia, en las personas que están en este lugar porque aún ellos no saben, no les han dado respuesta de lo que es si se van a retornar a sus hogares en las próximas horas. Nos vamos a desplazar allá porque vemos que están haciéndole baleaditas, le están haciendo baleaditas a las personas que están en este lugar. Es impresionante, miren la cantidad de niños, es impresionante la cantidad de niños y que aún están dormiditos, miren, miren, por aquí. Pero vamos a ver, amigos, ¿de qué sector viene usted? Bueno, vengo del sector de Corojal 2 que le dice la Metallica, de ahí venimos, a donde está bastante difícil la situación ahí porque como el agua dejó bastante afectado el terreno, pues hay dificultades para entrar allá a transitar. Hasta el momento no les han dicho entonces de que se van a retornar a sus hogares. Bueno, dijeron de que entre unos 60 días por lo menos tendríamos que estar aquí. ¿60 días? Sí, 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 que hablamos de dos meses, ¿verdad? Sí, de dos meses. Sí, lo que pasa. Y aquí necesitamos alimentos y algunas medicinas porque hay una gente hay que truesten sin cesar y yo creo que ya están afectados. ¿Su nombre? Leopoldo Gamoneda Zorniga. Muchas gracias a nuestro amigo Leopoldo. Y por aquí era lo que les quería mostrar, miren, compañeros, aquí están ya realizando las baleaditas, estas mujeres guerreras, miren, estas mujeres cocineras que están... ¿Ya van a estar las baleadas? Sí. ¿Cuántas baleadas están haciendo aquí? Nosotros hacemos tres libras, ahorita son para seis familias. ¿Para seis familias? Sí. ¿Hay personas que primero comen baleadas, les da otro tipo de menú también? Sí, a los niños les hacemos baleadas porque a veces que como los niños se levantan temprano a comer, entonces hay que darles alimentos. ¿Pero las baleadas las venden o son gratis? No, para los niños. Bueno, aquí estamos viendo, pues miren, las baleaditas ya, ahí con sus frijolitos, con su mantequilla, con su quesito, miren, y aquí pues las personas pues también se vienen a este sector, a este lugar, perdón, a poder pues comerse su baleadita aquí en este gimnasio municipal de la Lima. A esta hora de la mañana, con mi compañero Víctor Carranza, yo retorno con ustedes a Estudios Principales.